Ya hemos dejado el municipio, o mejor dicho, el Consejo de Cabrales, salimos en dirección a Cangas de Onís, pero antes paramos en Venia de Onís. Venia de Onís tiene el comienzo de la ruta quesera. ¿Por qué motivo? Pues muy sencillo, porque Onís y Cangas de Onís forman el grupo donde está asentado el queso gamonero. Y estas son las vistas que tenemos. Vamos a seguir con ustedes viendo Asturias el próximo domingo a las 9 y media en La Ocho León.